Bien, estamos aquí de regreso un día después, ¿qué tal? Ayer les compartí un video donde mostré el diagnóstico de esta placa Hoy lo que hice con un poquito de tiempo, quité el Yamaha 3012 Que es este pequeño Lo que están oyendo es el monitor de audio, déjenlo silenciar Que es el DAC, como les platicaba ayer El DAC que hace la conversión DAC significa Digital to Analog Converter Entonces el DAC convierte de digital que saca el Yamaha 2151 Analógico, que es lo que necesitamos aquí en la parte siempre de un amplificador Todo el audio, al final de cuentas, termina siendo analógico por muy digital que venga Entonces, bueno, quité el DAC Porque es el que supuse que tenía el programa Y bueno, vamos a confirmar ahorita Voy a subirle el volumen, el juego está corriendo acá Le voy a subir el volumen Y como se me cuenta Solo están los sound effects, evidentemente Porque le quité toda la música Y no tenemos el ruido Y si pongo el probe acá, voy a apagar el monitor Si pongo el probe en los pines, pues no hay nada Porque el DAC no está sacando nada Acá tenemos los sound effects reflejados Que vienen desde allá Han de estar regresando por alguna resistencia Que bueno, eso no es tan bueno Pero se están mezclando desde ahí Pero eso es diseño de la placa No es una falla de alguno de los componentes Y bueno, pues ahí lo tienen El audio sin duda El problema de audio que les reporté ayer Pues será porque este Yamaha 3012 Un poquito este Está definitivamente dañado Entonces pues esperar a que llegue un sustituto Que lo pedí de China Seguro pieza de deshuesadero Esperemos que no sea Este, una réplica falsa Que si hay por ahí, me han contado Normalmente lo sacan de placas Y los venden Entonces este, pues a esperar A ver cuánto tiempo tarda en llegar Y ya se lo cambiaremos Para dejarla funcionando Nos vemos Y bueno, pues ahí están los foros Si tienen dudas Si quieren hacer comentarios Es el lugar adecuado Aquí en los comentarios Este, pueden hacer la referencia Pero para profundizar Siempre es mucho mejor En los foros Porque allá podemos Este, poner imágenes Y discutir un poco más ¿No? Nos estamos viendo